Con su color de eternidad, tejé la vida en un viejo telar. Pueblo cantor, donde el dolor, de la vida la desangra su voz. Región de paz, infinitud, la chacarera enciende su luz. Gritaba el sol, rostro inmortal, post milenaria, guitarra de sal. Gritaba el sol, rostro inmortal, post milenaria, guitarra de sal.